hola amigos bienvenidos a cocinando con lorena hoy con un actor súper especial déjenme decirle 100% mexicano comediante y viene de club 57 y estoy súper emocionada gael sánchez cómo estás hola déjenme decirle que le mete a la cocina de aquí aquí te voy a ir guiando para que hagamos un famoso pan de muertos que te parece cómo estás muy bien muy bien muy emocionado no súper emocionado espero que salga muy rico no claro que sí claro que sí mira súper fácil vamos a hacer lo que es el famoso pan de muertos obviamente tenemos varios pasos que hemos adelantado para que nos dé tiempo pero lo importante esto es que vas a ver las diferencias de las texturas de las masas a medida que vamos preparando el pan entonces fíjate este varias cositas acerca de este pan la receta con los ingredientes y el proceso nosotros hacemos algo que se llama snapshot ok vale en sus marcas listo snapchat buenísimo ok vamos vamos a comenzar fíjate para acá conmigo para que veas fíjate lo primero que vamos a hacer es utilizar la levadura tú vienes y pones la levadura el poquito de azúcar y esto tú lo dejas reposando por cinco minutos y así termina y miren cómo termina mira cómo termina una maravilla no te parece súper 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 padre ok entonces una vez que ya tenemos la levadura lista vámonos a la batidora te parece perfecto lo primero que vamos a colocar la que tiene ahí es un poquito de azúcar si quieres se la colocas vale aquí así exactamente perfecto después yo le voy a colocar ahora toda la mezcla de la levadura ok que más tienes por ahí los huevos tengo huevos perfecto vamos a colocar los huevos vale maravilloso yo le voy a colocar miren esto leche condensada que te parece a esto le va a dar en la dulzura y el sabor a esta masa espectacular que más tienes por ahí gael no se vainilla ok pónsela y también al al pan perfecto ella va a ir mezclando y le voy colocando la mantequilla hasta que vaya como agarrando y le pongo un poquito de azúcar no más la sal todavía no la sal pónsela también muy importante todas las cosas que tienen o son dulces siempre yo digo que un poquito de sal siempre ayuda a la masa verdad entonces fíjense esta masa la vamos a dejar un buen rato unos 10 minutos amasándose después la cambiamos a lo que es como un como un hook así es esto sabes ese ataque que es común y eso vamos a dejar amasando esa masa después que tengamos la masa ya bien amasadita la vamos a colocar en el mismo sitio donde hicimos la levadura y ya entonces vamos a empezar a amasar te parece ayúdenme aquí para quitar todo esto y traemos la masa vale vale a quitar todo esto ok vale vale ok bueno y una vez que la masa ya elevó mira el doble de su tamaño enorme ahí esa masa está lista entonces miren lo que vamos a hacer lo primero miren lo que tenemos aquí gael un poquito de harina ok ahí tienes en tu estación yo tengo vas a colocar un poquito de harina me vas a agarrar así como un puñito y lo vas a colocar justo en toda la parte de la mesa de aquí cuando vamos a hacer pan obviamente así en familia y nos ensuciamos y no importa ok entonces mira lo que yo voy a hacer voy a poner esta masa aquí perfecto entonces fíjate yo voy a agarrar un poquito esta masa la voy a amasar aquí un poquito y la voy a picar en cinco esta es con esta paletica que tú tienes aquí vamos a ver ponemos vamos a hacer así más o menos para que tengamos los mismos de rigo yo tengo una dos entonces esta va a ser para ti y esta la tengo yo una así con esta paletica y dos ok y con la forma de la mano vas a ir haciendo una pelota ok una pelota una pelota así como de que diría yo de béisbol ok amasa un poquito si puedes para que la ablandes un poco eso y esta la vamos a colocar mira la vas a colocar aquí tú la pones de tu lado ok ok y vas a hacer lo mismo con la otra pelotica en un minuto tenemos que hacer las cuatro pelotica sí está listo déjame sacar la primera aguantame aguantame así está bien así está bien ponla ponla después la comparamos ok vale en sus marcas listo vamos ok ok pelotica necesitas tres más necesitas tres más a él ok a ver a ver a ver a más a más a más a mí la masa no se te olvide amasarla ahí está perfecto vamos a él apúrate apúrate eso eso apúrate 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 ahí vamos bueno buenísimo yo creo que terminamos justo a tiempo oye gael me ganaste sí gael me ganó no yo pensé eso vamos me gustó llegamos justo a tiempo déjame decirte que te sientes en la cocina entonces fíjate gael mira lo que vamos a hacer vamos a agarrar cuatro peloticas chiquitas mira así más o menos como de una pelota de ping pong verdad y las vas a hacer peloticas vas a hacer cuatro chiquitas ok cuatro pelotitas chiquitas si ves que tiene mucho quítale un poquito más de masa y la pones aquí y hasta cuatro pelotitas chiquiticas ok perfecto este va a ser el cuerpo o digamos la parte de arriba de adorno del pan de muertos cuéntame un poquito cuando te comes tú el pan de muertos en méxico ven pero como dios manda mexicano cuenta el día de los muertos no se le ponen las ofrendas vamos a hacer cuatro pelotitas que van a ser digamos como la cara de la calabela y después vas a sacar del mismo tamaño de estas pelotitas como tres más chiquitas que van a ser digamos las arañitas no lo que sale entonces fíjate vas a ser tres por cada tres tiritas o tres pagueticos yo lo que hago es que lo pongo en el medio de las manos entonces por cada bolita vas a tener tres tiritas ok entonces fíjate gael vamos a agarrar el agua yo lo voy a poner a los cuatro míos estos son los tuyos yo lo voy a poner un poquito solo aquí ok mojadito y esto va a ser como la pega para cuando hagamos las calaveras este queden perfectas o las arañitas como ustedes quieran llamar ok entonces fíjate hazlo tú lo mismo tú tienes ahí una brochita aquí tienes el agua y haz esto mira exacto ves perfecto y entonces vas a agarrar una de las tiritas ajá gente conmigo vas a agarrar una de las tiritas comenzamos aquí y vas a colocar una de un lado y y después la tú sabes ya se pega solita vez así así mismo eso y con los deditos la presionas un poco verdad ok después la otra no sólo cruzada sino un poquito más pequeño porque recuerda que son tres se va a poner una así como de un ladito y la tercera la pones de este lado la receta super express del pan de muertos ok y hacemos lo mismo con los otros cuatro miren qué belleza ahorita lo que vamos a hacer estos panes se van a dejar lo que se llama otra vez elevando verdad proofing o sea lo vamos a dejar fermentar por una hora más y después de que estén fermentados lo vamos a colocar al horno a 350 grados por 20 minutos ok ok ahora que los pancitos se están horneando y ya descansaron una hora ya se pusieron grandecitos ahorita vamos a hacer el glaseado que esa pintura que le vamos a poner por encima vamos a comenzar con un poco de agua vamos a hacer lo que se llama casi como un sirup simple que lleva un poquito de agua si un poquito de azúcar ok a mí me gusta colocarle lleva jugo de limón pero a mí me gusta te parece que los exprimas encima ok te digo para que me ayudes gracias a él a mí me gusta colocarle también un poquito de jugo de naranja porque la ralladura de la naranja está en el pan buenísimo y aquí lo único que vamos a hacer es disolver el agua con la azúcar hasta que quede todo bien reducido y queda como un meladito eso es lo que vamos a hacer vamos a hacer como un siró perfecto bueno entonces voy a ir a buscar los panes a ver cómo quedaron no está tan caliente vente agarra agarra esa gracias perfecto y yo voy a agarrar mis otros que tengo aquí quedaron ricos quedaron ricos vuelen riquísimos mira está grandecita la pelotica pero pero no queda nada mal mira qué rico quedaron ok gael entonces el punto final ya una vez que este meladito esté bien reducido y ya la azúcar esté completamente incorporada mira lo que vas a hacer agarra tu brocha ok ok quiero que agarres tu brocha y los pintes todos por todos lados que queden así bien mojaditos ok ajá entonces fíjate una vez que ya los pancitos mira ve los tienes glaseaditos mira qué lindo se pone vamos a agarrar un poquito de azúcar gael y mira y se lo ponemos así por encima vale ok ahí voy todo así así mismo y ahora de aquí a la bandeja te parece ok dale yo con los míos de este heladito vale ponen los tuyos más probarlo mira esta belleza de panes por favor voy a picar un pedacito se ve riquísimo a ver dime a ver qué te parece yo agarro esto y con eso señores nos fuimos gael muchísimas gracias mi amor por haber estado con nosotros nosotros seguimos comiendo nuestro pancito y ustedes muchísimas gracias por compartir esta ventanita conmigo cocinando con nena bye 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 gracias